hola que tal futuros ingenieros y arquitectos del peru y del mundo mi nombre es Óscar Vázquez y bienvenidos a este curso completo de RevitMep en este vídeo vamos a ver lo que es una plantilla las plantillas de Revit esto es muy importante ya que necesitamos entender bien este tema para poder trabajar nuestros proyectos más adelante entonces los temas que vamos a ver son los siguientes que es una plantilla de Revit cómo tener las plantillas de Revit para aquellos que no las tengan descargadas y configuradas y finalmente que contienen las plantillas de Revit se puede decir que las plantillas de proyecto de Revit son puntos de partida para realizar nuestros proyectos estas plantillas tienen parámetros ya configurados que nosotros vamos a ir utilizando por ejemplo una plantilla de arquitectura puede tener familias cargadas de algún tipo de mobiliario para vivienda o para hospital para oficina también ya puede tener las unidades configuradas para el país o la necesidad del proyecto que se vaya a hacer también puede tener configuradas las líneas de los muros los grosores las escalas de vista etcétera en el caso de las instalaciones sanitarias podemos tener una plantilla con las unidades modificadas al país donde nos encontremos quizá también podemos tener ya tipos de tuberías creadas tener filtros para esta para las diferentes disciplinas que vayamos a tener las diferentes especialidades y también podríamos tener familias de aparatos sanitarios ya cargadas bien el programa Revit cuando lo instalan ya viene con plantillas cargadas por defecto si ustedes no tienen estas plantillas puede ser que no estuvo bien la descarga pero ahora voy a mostrar cómo tener estas plantillas en el caso de que no las tenga por ejemplo acá en esta versión que yo tengo de Revit yo no tengo configuradas plantillas sólo tengo esta de defecto que ya estaba configurando pero igual voy a mostrar cómo tener todas las plantillas de todas las especialidades entonces lo primero que van a hacer es ir a su a su navegador de internet y van a buscar familias de Revit Autodesk acá van a salir diversos resultados y nosotros vamos a ir a este que justo ya lo había abierto antes que dice faltan o no están instalados los archivos de plantillas y familias vamos a entrar es una página de Autodesk así que no no tengan ningún temor de entrar cuando haya cargado como ven acá dice faltan o no están instalados los archivos de plantillas y familias de Revit bueno acá nos nos explican cuál es el problema y cuál va a ser la solución para esto en esta parte inferior nosotros tenemos el contenido para estas versiones desde la versión 2016 hasta 2019 yo voy a entrar a la versión 2016 ustedes deberían entrar a la versión que tengan y nos va a salir otra página y acá vamos a tener varios archivos para los distintos idiomas yo voy a buscar el español que está por acá y como ven tenemos dos archivos el primero es de las plantillas que pesa 64 megas y bueno acá van a estar las plantillas que nosotros vamos a usar y el otro archivo son las librerías estas librerías son las que se usan en proyectos como muebles vegetación tuberías pilares que que en mi caso yo ya lo tengo descargado así que sólo voy a descargar las plantillas para descargarlo simplemente hacen clic y ya automáticamente se va a empezar a descargar el archivo una vez que se descargue lo van a tener así luego ustedes tienen que moverlo a otro a otro lado para que no lo vayan a borrar o mover ya que tiene que ser una posición fija dentro de su computador entonces yo lo voy a copiar a mis documentos y le voy a dar clic en extraer aquí como pueden ver ya se ha extraído y acá nosotros tenemos la familia de templates acá están los planos y aquí en templates está ya las plantillas que nosotros necesitamos usar entonces volvemos al programa y vamos a pasar de esto que no está configurado a esto como ven acá yo tengo ya todas las plantillas configuradas en la otra versión que tengo instalada de revit entonces para pasar de esto algo ya configurado vamos a hacer los siguientes pasos primero vamos al icono de revit vamos a hacer clic en opciones nos va a salir un cuadro en este cuadro vamos a ir a ubicaciones de archivo acá nosotros tenemos estos tres cuadros y acá nos vamos a entrar en el de en el central acá dice ruta por defecto para archivos de plantilla de familia acá vamos a hacer clic en examinar y vamos a ir al lugar donde hemos guardado nuestros archivos en este caso el tengo en documentos templates spain y cuando estén en la carpeta hacen clic en abrir entonces se guarda esa ruta si ustedes tienen alguna carpeta para los archivos acá también lo pueden configurar para nube de puntos y para las librerías es acá en ubicaciones hacen clic en ubicaciones y acá para las librerías como pueden ver ya lo tengo configurado acá están todas las librerías y como les dije ustedes entran a la carpeta y hace clic en abrir igual para los detalles de librería los detalles de librería están en una carpeta dentro de las librerías que dice elementos de detalle y ahí hacen clic en abrir y aceptar entonces el siguiente paso para que nuestras plantillas aparezcan acá es centrarnos en este cuadro en este cuadro nosotros vamos a cargar las plantillas que ya tenemos entonces hacemos clic en añadir valor y van a ir a la carpeta donde tienen estas plantillas y como ven acá tenemos todas las plantillas tenemos una de construcción o coordinación una del defecto que es de arquitectura una de instalaciones eléctricas mecánicas sanitarias o de fontanería uno de estructura y esta de sistemas que es la unión de todas las instalaciones eléctrica mecánica y fontanería o sanitarias entonces vamos a cargar una por una ya que no se pueden cargar todas todas juntas entonces cargamos y acá ustedes le pueden cambiar el nombre por ejemplo esta de default yo lo voy a cambiar a arquitectura está de construcción es coordinación y también lo pueden mover por ejemplo yo la de fontanería lo voy a mover con esta tecla eléctrica mecánica y estructura lo voy a poner abajo entonces plumbing lo puedo cambiar a instalaciones sanitarias eléctrica lo cambio a instalaciones eléctricas mecánica lo cambio a instalaciones y así voy modificando todos los nombres y ya el orden que ustedes quieran lo pueden acomodar a como ustedes les guste con estas teclas no lo pueden mover entonces una vez que tenemos esto vamos a dar clic en aceptar y como pueden ver ya aparecen las plantillas en esta zona como les dije acá tenemos arquitectura coordinación sanitarias eléctricas mecánicas y lo que ya no se ve pues que serían sistemas y estructuras entonces para continuar y saber que contienen estas plantillas nosotros vamos a entrar ya una plantilla y vamos a ver que cada plantilla tiene configuraciones predeterminadas como por ejemplo unidades de proyecto vistas familias cargadas configuraciones de visibilidad y esto lo vamos a ver ya en el programa acá vamos a abrir primero una plantilla de arquitectura vamos a esperar que cargue entonces como ven acá primero la paleta de propiedades y el navegador de proyecto yo lo tengo junto lo puedo separar arrastrando y pegándolo al lado derecho entonces como pueden ver la disciplina de esta plantilla es arquitectura las vistas que tiene son estas planos de planta planos de techo vista 3d y alzado las unidades si nosotros queremos ver pues están acá en gestionar y en este icono unidades de proyecto estas son las unidades que está manejando en este momento esta plantilla también como podemos ver acá tiene familias cargadas todas estas familias que son las que bueno nosotros vamos a poder utilizar y por ejemplo para centrarnos en lo que es la parte de instalaciones esta plantilla sólo tiene un tipo de tubería cargada cuando seleccionan tubería acá en la pestaña instalaciones van a ver que sólo tiene esta tubería por defecto que no tiene mucha configuración entonces cerramos y vamos a abrir otra disciplina que puede ser instalaciones sanitarias vamos a esperar que cargue y a diferencia de la especialidad anterior acá en propiedades dice disciplina fontanería la vista como ven acá sólo se observa lo que es fontanería igual todos los planos las familias van a ser las mismas pero la diferencia la primera gran diferencia va a estar en los tipos de tubería que tiene si hacemos clic nuevamente en tubería y vamos acá al selector de tipo vemos que no tiene sólo la tubería por defecto sino tiene una tubería estándar y una tubería pvc entonces si nosotros empezamos empezamos a dibujar podemos ver que ya tiene configuradas uniones este tipo de tubería si le cambiamos el detalle alto podemos ver que están los codos en diferentes ángulos no necesariamente 90 o 45 pero esta plantilla a diferencia de la anterior ya tiene configurado esto lo vamos a cerrar y por ejemplo en eléctrica si nosotros entramos también vamos a ver que tiene varias configuraciones diferentes en primer lugar acá dice vista eléctrica tiene potencia y tiene iluminación la paleta de propiedades la disciplina es eléctrica y si vamos a poner instalaciones y hacemos clic en tubo en este caso como ven acá ya tiene diversos tubos ya creados entonces esto como les expliqué sirve mucho para empezar a arrancar un proyecto como ven ya tiene muchas configuraciones hechas que nos van a servir para empezar nuestros proyectos de igual forma una plantilla de instalaciones mecánica también pues va a tener estas configuraciones no que en este caso tenemos mecánica y fontanería la disciplina es mecánica y si nosotros vamos a instalaciones mecánicas y seleccionamos conducto pues también tendremos ya conductos creados por defecto para esta plantilla ahora si nosotros queremos ver la plantilla de sistemas que también también la teníamos bueno la vamos a mover en primer lugar esta de coordinación la podemos llevar abajo y si hacemos clic acá en sistemas pues van a ver la diferente esta plantilla de sistemas como ven tiene las tres los tres tipos de instalaciones en una sola plantilla si vamos a instalar a instalaciones hacemos clic en tubería vemos que tiene además otro tipo de de tubería agua refrigerada que puede servir para las instalaciones mecánicas si hacemos clic en tubo igual tiene mismas configuraciones y si hacemos clic en conducto pues también ya tiene conductos creados pero esta plantilla tiene las tres especialidades en una sola entonces ya de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan de elaborar un proyecto pueden escoger cualquiera de estas plantillas para empezar entonces eso sería ya todo por este vídeo la verdad que ha servido de mucho para ver la diferencia entre una plantilla y otra y en el siguiente vídeo voy a mostrar cómo podemos nosotros configurar una plantilla y que va a ser esta la que usaremos y ya ustedes de acuerdo a la necesidad del proyecto que tengan también van a poder configurar una plantilla con las con los parámetros y las configuraciones que ustedes necesiten así que nos vemos en el siguiente vídeo